Ok, ¿quieren bailar? ¿Quieren bailar? En este escenario La presentación del más grande Gracias a Radio Carolina Gracias a Multimusicas ¡Eeeeh! ¡Soy el Pala! Gracias a Poliátic ¡Soy el Pala! ¡Soy el Pala! ¡Soy el Pala! ¡Soy el Pala! ¡Señor el Pala! ¡Provece, Pepe! ¡Larón, vece, Pepe! ¡No sé qué tiene que ir! ¡No, vece! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!